Y el concierto del chaqueño Palavecino en Jeva iba a ser una fiesta, pero no, porque se suspendió el show del 25 de febrero en Jeva. Recordemos que el show inicialmente estaba pautado para el 26 de noviembre, en su momento hubo algunos problemas técnicos o de producción, no se dieron muchos detalles tampoco en ese momento, sí que se había pasado para este 25 de febrero de 2012. Y ahora el comunicado dice, por razones de fuerza mayor, imprevistas, no imputables a la organización e imposibles de superar, hay algo de misterio en el comunicado, el show finalmente es suspendido. Una pena, la gente de Buenos Aires también se quiere encontrar con la fiesta, que es ver al chaqueño en vivo, será para otra oportunidad. El show del 25 en Jeva suspendido.